Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a realizar un lindo proyecto. Vamos a hacer un pie de árbol de regalos. Entonces los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar unos moldes en cartulina del pie de árbol. Yo traigo aquí dos tamaños, uno pequeño y uno mediano. Y el molde de los regalos, es lo único que vamos a utilizar. Y de telas vamos a utilizar las siguientes. Entonces, vamos a utilizar una guata, una tela decorativa y flis. Entonces están las telas que ustedes tengan en casa, que las puedan utilizar o puedan combinar. Pueden ser también telas en algodón. Las combinaciones las hacen ustedes, yo solo les voy a enseñar como el proceso de cómo se arma. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya teniendo nuestros materiales, vamos a hacer esto. Primero vamos a mirar qué diámetro le vamos a dar a nuestro pie de árbol, de cuántos centímetros lo vamos a necesitar. Entonces yo aquí voy a hacer este de nuestro uno pequeñito. que este tiene 32 centímetros, que la mitad de nuestro pie de árbol, ¿no? Ya no sé, el pie de árbol sería de 64 centímetros. Este grande, este es de 40 centímetros, que es el que tenemos exhibido aquí. O sea, que ya todas sus circunferencias serían de 80 centímetros. Entonces cualquier cosita, en mi Facebook se encuentran las fotos y las medidas del pie de árbol y las medidas de los regalitos, porque son diferentes, entonces van a estar allí. Vamos a trabajar el pequeño. Entonces la forma más fácil de hacerlos. Entonces decimos, 32 centímetros la mitad, más 32 serían 64. Entonces yo trato de cortar de mi tela, una circunferencia que sea por ahí de 66 por 66. Vamos y la doblamos toda en la mitad. Y nuestro molde, para no hacer un molde completo, lo vamos a utilizar así. Entonces, así lo colocamos, marcamos, como ven ya lo tengo marcado, entonces marcamos y le damos vuelta así. Volvemos y marcamos. Y ya con la ayuda de esta media circunferencia, ya podemos hacer el pie de árbol para que nos quede igual. Después de que lo tengo así, entonces yo ya lo saqué total para que ustedes me entiendan. Toda la circunferencia, y aquí le hice una circunferencia de 8 centímetros, de 7-8 centímetros, bien pequeñita. Entonces la ubicación de las telas va a ser del siguiente. Así. Entonces, bueno. Vamos a poner... Ay no, sí, perdón. Entonces, la parte del derecho va aquí abajo. Luego va a ir la otra tela decorativa que va a ir por el revés del pie de árbol. Vamos a colocarla aquí. Y luego vamos a poner la guata. Este va a ser el orden de las telas. La guata es para que quede como acolchonada. Vamos a colocarlo así. Voy a sostener con unos alfileres para que no se me corra. Y ahora el siguiente paso que vamos a hacer, lo vamos a coser. En una parte de nuestra circunferencia, digamos esta aquí que se nota más. Vamos a hacer esta línea. Pero aparte de esta línea vamos a hacer... Al costado vamos a hacer otra. Y aquí vamos a hacer otra. Si tienen máquina de coser, lo van a coser todo a máquina. O si no tienen máquina, lo pueden hacer a mano. Entonces les voy a enseñar cómo es. Vamos a empezar desde aquí. Voy a hacer unas puntadas largas para que me rinda. Igualmente también es bueno ilvanarlo. Tenerlo ilvanado para que no se nos vaya a correr. Vamos a hacer una tienda. Recuerda que estas medidas de este pie de árbol Lo vas a encontrar en mi Facebook Solo busca en mis fotos, álbumes Y ahí coloco pie de árbol regalos Les voy a dejar las medidas de los dos Pie de árbol, del pequeño y del grande ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, esto lo hago porque es pequeño Solo le pongo acá Si es muy grande Le colocan aquí y aquí arriba Entonces primero las introducen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trato de rematar muy bien Donde encuentro los cordoncitos Con los que voy a amarrar Entonces los remato bien Para que queden bien fijos Aquí sigo cosiendo Y aquí cuando llegamos aquí Ahora vamos a coser La circunferencia pequeña Y aquí abajo ¡Suscríbete al canal! Y aquí abajo En cuanto a você ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Listo Entonces ya cuando llegamos aquí Ya hemos cosido la circunferencia Vamos con las tijeras Y vamos a abrir aquí Vamos a cortar la tela que sobra Por fuera de la circunferencia Listo Le quitamos estos Entonces vamos aquí A seguir cerrando Llegamos acá al cordoncito Lo rematamos Y vamos a dejar aquí Mientras tanto Esto ahorita lo vamos a hacer Vamos a cortar el excedente Vamos a cortar el excedente Vamos a cortar el excedente Quito los alfileres Y ahora lo vamos a voltear Antes Antes De cerrarlo Entonces vamos Nos vamos a ir por Las dos telas decorativas Que dejamos Vamos a introducir Toda la mano Y vamos a jalar Desde esta punta de aquí Y vamos a empezarlo a sacar Con mucho cuidado Y vamos a ir Listo, metemos la manita y estiramos las costuritas, así, listo, ahí ya va quedando nuestro pie de árbol, ahora aquí lo vamos a cerrar, colocamos la aguja y le vamos a hacer aquí una puntada escondida para cerrar nuestro proyecto. La puntada es, se coge la tela de abajo y luego se coge la tela de arriba y vamos jalando para que nos quede bien prolijo nuestro proyecto. Gracias por ver el video. Esto rematamos y ya nos queda aquí nuestro pie de árbol. Entonces también puedes elegir en unas telas decorativas, como lo puedas utilizar por este lado, como también lo puedas utilizar por este otro. Entonces para hacer los regalitos, ya después de que tenemos este molde, entonces medimos de aquí a aquí, este me da 24 centímetros, entonces tenemos que buscar un moldecito, que ya les dejaré yo las medidas, por lo que ya son diferentes y hacemos lo mismo. Entonces, mira, yo aquí ya tengo la guata, una tela decorativa y la otra tela decorativa, ya están cosidos. Mira, todo lo he sellado. Y le abro un huequito para darle vuelta, primero le quitamos estos excesos para que quede bien elaborado. Entonces, según las medidas de nuestros regalitos, vamos a necesitar... Según nuestro molde, vamos a necesitar... Vamos a necesitar 8 regalitos, aquí van 4 y aquí irían 4. Entonces, los sacamos a las medidas que les voy a dejar. Ahora sí vamos a voltear esto. Lo hacen con telas decorativas que tengan en casa, si quieren colocarles otro osador, nos lo pueden hacer. Listo, ahí ya quedan, tenemos que hacer así los regalitos. Pero los vamos a pegar, no así como en cuadrados, sino en las puntas así. Listo, entonces lo vamos a pegar por todo el contorno. Bueno, entonces esta es la idea para hacer nuestro proyecto de nuestro pie de álbum con regalos. Recuerda seguirme en Facebook como Sandra Milena Torres, en Instagram como Sandra Milena Torres, perdón, Sandra Milena Coquis. Mi WhatsApp es 318-230-5380. Espero que les haya gustado este proyecto, lo realicen. Se puede hacer en casa, no hay necesidad de máquina y cosas, lo pueden hacer ustedes mismas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.